No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como que se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste aquí y te hago puedo controlar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y no muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se ve de un día y yo te espero Y el destino no nos tiene que importar No sé cómo ser tú mismo si no estás en la de mí Si ahora largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste y te vi Y ya no puedo controlar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y no muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se ve de un día y yo te espero Y el destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!